Muy buenas chavales, aquí estamos de nuevo Hoy vamos a reaccionar a vídeos del falillo de San Roque Un fenómeno Así que nada, espero que os guste Este tipo de vídeos porque a partir de ahora Haremos esto también Vamos a darle Que es mítico aquí en España El falillo, tío, el puto Ya verás Con su bebida ahí ¿Quieres otro, loco? ¿Quieres otro loco o no? Vamos a ver Ay, tu huevo, compra una Es que buenísimo, tío Vamos a ver, ¿cuánto vale? Vamos a preguntarle cuánto vale Díselo cuánto vale la perla ¿Cuánto vale la perla rosa? Pela Pela La pela La grande ¿Qué es esta rosa? ¿Esa cosa que hay de ahí? Rosa, 6 euros 6 euros 6 euros 6 euros, loco, cómprala ¿Me quieres partir por tu juego? ¿Sí? ¿Pero la rosa? Sí Mejor la vida, ¿no? Está guapa la rosa En verdad yo también pillaría esa No, la rosa, la rosa ¿La rosa, la rosa? La rosa, sí Claro Dame la perla rosa Vamos, loco Más contento un niño pequeño, tío Pero más balata, ¿no, prima? Más balata, ¿no, prima? ¿Esa es 5 euros? ¿5 euros? Dile 5 euros, falo ¿Qué fenómeno, tío? Dile que haga 5 euros Pégate a... ¿Qué pasa de todo? Comprala, loco Comprala, loco Sí ¿Con el disfrutas del condi en la china? No, 6 euros 6 euros 6 euros ¿Vale? No puede, ese no puede Tomala, ¿eh? Tomala Tomala Bueno, el COVID Mira, loco ¿Qué va a hacer con eso, loco? Mira la casa El niño está flipado Comprate la verdad para ti, loco Yo no, yo no quiero No Yo no, yo no quiero No, no, no No, no, no Para caiga lujo Para caiga lujo ¿Si? ¿Claro? 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 La pequeña La grande La grande Que vale Que no Joder A ver puede hacer una rebajita No, no me llega No me llega Si tu lleva mas dinero loco ¿Claro? ¿Claro? Sacalo loco Dos Cuatro, cincuenta No tiene ni cinco euros ahí Cuatro, cincuenta Tio, cuatro, cincuenta No, yo no quiero pa' ti Tú no quieres pa' ti No llega loco Se ha quedado todo rayado Si yo quería la perla Si ella tiene una muy grande A ver dame una No, no Mira esa no ¿Vas ahi? Va, venga, venga, venga Esa no vale Esa no vale Esa no vale Venga A ver que perla loco A ver que perla A ver que perla, hambre la Super no tiene la, no loco Pero salga la, pero salga la Mira loco Que grande es tío Es que es un máquina tío, para mi es el mejor tío Va a conducir tú loco Claro, va a conducir eh ¿Quieres conducir falo? ¿Quieres que te enseñe? Como el torete loco Espera que lo saco Que grande es tío Pues bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Solamente he hecho uno Así que si os gusta Me lo dejáis en los comentarios Y nada Haremos bastante Haremos como Tipo una recopilación ¿Vale? Así que nada Lo dicho Suscribiros Los que no estéis suscritos Dadle like Comentar Y nada Que tengáis muy buen día ¿Vale? Venga máquinas Un saludo ¿Vale?